Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien Quiero que, dame luz, yo sigo tus pies A donde vayas, te sigue la luna Tú eres mi galla, como tú ninguna La noche está buena, que rico se pasa en Kikeya Mi corazón es de arena, pero tú estás dando tus huellas Cada vez que me miras, sin pararle más a ver las caderas Esto aquí no termina, nos fuimos a reunir la noche entera Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Si me dejas te hago todo lo que a ti te gusta Rompe esto que yo pago, esa vaina no me asusta Si tú te tardas, te besas primero Váltate mala, dale, ponte cuero que nadie se va a enterar No, no, no pares de bailar Eh, eh, nadie le va a llegar A lo de nosotros esto es más allá Eh, eh, si tú te tardas, te besas primero Váltate mala, dale, ponte cuero Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol 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 Tú y yo solito y el sol